El legado de Sevilla Zurita 100 años Voz de Pueblo Octubre 5 Hoy, el testimonio de Arcadio León Estrada Para mí es un honor hablar de telereportaje Y hablar del licenciado Jesús Sevilla Zurita Un gran tabasqueño Tuve la suerte de que en mi segundo año de secundaria en el Instituto Juárez Él fuese maestro de civismo Pero que entonces se llamó educación cívica Ahí nos habló de que para ser un ciudadano Había que traerlo de la familia primero Moral, buenas costumbres, respeto a las demás personas Eso fue para mí impresionante porque venía del rancho Venía de costumbres muy modestas Me impresionó su... Cómo nos explicaba qué cosa era la ciudad Qué cosa era la sociedad Qué cosa era la moral Y cómo debíamos comportarnos Para la familia tabasqueña Esto fue algo que solo a él se le ocurrió y lo logró Comunicar a Tabasco Comunicarlo todo Cuando era un pantano inhóspito Después se le llamó un archipiélago Para todos lados había que pasar en cayuco O ir en lanchas Y algunos en avión En aviones muy pequeños Sobre todo para el norte de Chiapas Entonces Como otros tabasqueños Un día Se mata en un avión Un tío muy querido Hermano de mi madre Y a mí me toca Mandar un papelito Y venir a decir Que había pasado esto Entonces Telereportaje estaba Con todo el dolor De las personas Así que Las personas De todas partes Decían A sus familiares Manden recursos económicos ¿Por qué? Porque la mamá La tía La hermana Están muy enfermos O manden el cayuco A tal parte Porque Va a llegar O lleven los bueyes A lugares Muy lejanos Y muy aislados Porque vamos A mover ganados O traigan la lancha A tal lugar O traigan los caballos A tal lugar Eso era De todos los días Y él siempre Estaba muy pendiente Y él personalmente Lo decía Con mucho respeto Con mucha claridad Y bueno Se convirtió En un eje Principal En la vida De los tabasqueños Pero de la región De Tabasco Que es mayor Que el estado De Tabasco Implica una parte De Campeche Implica el norte De Chiapas Implica el sur De Veracruz Y Telereportaje Nos comunicó A todos Por muchos años Y él No sé De dónde Sacaba fuerzas Pero siempre estaba Y siempre estaba Con un gran ímpeto Con un gran respeto Con unas ganas De ser Y de hacer Que se contagiaba Impresionante Tuve la suerte De ser Dirigente ganadero Y él se hizo Ganadero En la zona De Huimanguillo Y produjo El mejor ganado Los novillos Mejor engordados Eran de él Lo que él tocaba Se hacía bien Era valiente Era crítico Moralmente Muy valioso Yo reconozco eso Y agradezco A la vida Haberlo conocido Las cosas Cambian La modernidad Llega Y la estación Va para adelante Y ahora No hay más que Felicitar a sus hijos Y ahora Sus nietos Porque están A la altura De la modernidad Y ahora No es Tabasco No es México Es el mundo Es un orgullo Para mí Como tabasqueño Poderlo vivir Y poderlo decir Vaya entonces Un reconocimiento A la memoria Del licenciado Jesús Sivilla Surita A sus hijos A sus nietos A toda su familia Y desearles El mayor De los éxitos 100 años De la Voz de Pueblo Octubre 5 No es Tengo A ustedes A su familia